¡Hola, hola! ¿Cómo andan? Bienvenidos a TLF y Esports. Soy Javi Fernández. Hoy tenemos un gran programa por delante. Vamos a relajar, vamos a cerrar esta semana bien arriba. Como dice el Kun, a quien le mandamos un beso, vamos a jugar. Esto es lo que tenemos en el programa de esta noche. ¿Se acuerdan de la pelea de Betular y Marti Tegui? Bueno, habemos revancha y duplicamos la apuesta. Por un lado Betular y Santi del Moro, por el otro Marti Tegui y Donato. Una pelea increíble que no te la podés perder. Seguimos con una entrevista exclusiva a Julián Cocho Velasco, el manager de River Plate Gaming, donde hablamos de todo. Y cerramos como siempre con el estreno de un nuevo capítulo de Streamers. Todo eso y mucho más. ¿Adónde, Chitrulo? En TLF y Esports. Y hace un ratito vivíamos una nueva jornada súper picante en Masterchef Celebrity. Mucha gente me preguntaba, Javi, ¿va a haber revancha de la pelea entre Betular y Marti Tegui? La respuesta es sí, amigos. Tenemos revancha y súper potenciada porque se suman nuevos luchadores. Sí, porque Betular trae a Santiago del Moro para competir y pelear contra Marti Tegui, que suma al ring a Donato. Así que, ¿quieren saber quién gana esta pelea entre los jurados y el conductor de Masterchef Celebrity? ¡Lo vemos! ¡Sí, Chitruletes! Ya estamos desde el TLF y Esports Arena para vivir una gran pelea. Y está saliendo Santi del Moro, muchachos. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches. Increíble, se encienden los rines más famosos del país. Estamos para pelear, ¿eh? Estamos para pelear. Estamos preparados, Max. Una pelea en la que veremos a los tres jurados y al conductor de Masterchef y Seba Tirán a duelo para ver quién tiene la sartén por el mango, muchachos. Ahí lo vemos a Damián Betular, que va a ser pareja con Santi del Moro. Le voy a dejar la cara como un praliné a Marti Tegui, vas a ver. Pero atenti porque del otro lado llega Donato. Sí está Donato ya, que es más sano que la pizza margarita, Max. Ahí está Germán Marti Tegui. El doctor malito potenciado en esta noche para acompañar a Donato Betular del Moro. Y se completan los cuatro hombres que hoy dejarán todo arriba del ring. Me ilusiona más que la escaloneta. Y arranca la pelea, Max. Atención, comenzó el combate y no se están reservando nada. Tremendo lo de Marti Tegui. El jurado con menos pelo que depilación definitiva, muchachos. Se ve claramente que a Betular lo están cocinando a fuego lento y se salva, se salva. Atención. Y podemos decir, muchachos, que el horno hoy sí está para bollos. Le encontró el gustito a la pelea a Marti Tegui. Claro que sí. Afilado como cuchillo de carnicero, Betular. Dos contra uno no vale. Está dando a Betular entrada del Moro. Bueno, 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 ahí está, ahí está. Ay, ay, ay. Evo ese dulce, evo ese dulce. Y te digo que Donato no reacciona. Está frito, ¿eh? Impresionante lo que estamos viendo. Cómo está cobrando del Moro. Cobra más que empleado público el primer Diábil. ¡Uh! Estamos viendo una pelea al rojo vive entre los integrantes de Masterchef Celebrity. En esta pelea especial para TNK Sports. Se pega más que los fideos cuando no le tiras un chorrito de aceite. ¡Uh! Atención, viene la cuenta. Ojo, el árbitro se demora. Atención, viene la cuenta. Uno. ¡No! ¡No, no, 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 no! Sigue el combate, sigue el combate. Reacciona Don Moro. Castiga Betular. Atención, que esto sigue, muchachos. Martitegui parece una pechuga de pollo. Le están dando una suprema paliza. Es increíble lo que vemos. Ahí lo vemos a Donato y a Santinadoro. Como perros abotonados. Quedaron más aplastados que Paparroti. Y sigue, sigue el castigo de Donato. Impresionante el salto recién de Donato desde la esquina. Cómo se lo vio volar, ¿eh? Tremendo. Voló como milanesa en aceite caliente. Claro que sí. Y lo vemos. Del Moro está tendido. Betular que recibe. Martitegui que también le dan. Impresionante esta pelea, Julito Ricardo. Golpea más que factura de luz en verano. Es más peligroso que revisarle el teléfono a Icardi. Lo está dejando más hinchado que bomba de papa, muchachos. El rostro de Martitegui. Ojo porque a Betular se le activó el modo brazas infernales. Y le va a dar condenado a Donato de Santis en esta noche. Está al dente, Donato. Está al dente. Atención, lo tiene cocinado. Tiene la pelea cocinada. A ver, ¿quién gana? Estamos con el Chitrulo Team en esta pelea especial de Masterchef Celebrity para Telefe y Sports. A ver, atención a ese movimiento. Y viene la llave de Betular. Betular a la una. Betular a las dos. Betular a las tres. Betular y Santiago del Moro en esta noche. Ganadores de la pelea, mi querido Julito Ricardo. Una palabra, Santi. Impresionante, impresionante. En esta noche estuve más crocante que Pollo Crispi. Y así pasaba, amigos, esta impresionante pelea. Ganadores Betular y del Moro. Ganamos, ganamos. ¿Habrá revancha? Veremos, veremos. Seguimos con más Telefe y Sports. Si vas a streamear y tus ojos van a estar 24-7 frente a pantallas, tenés siempre Coltics, la línea más completa de descongestivos y lubricantes oculares. Coltics, ojos frescos, siempre. ¿Qué pasa, altavista, que estás tan irritado? La pantalla, miranda. Si no es la del celo, es la compu, la tablet o el televisor. Los traigo a la calle para no ponerle pantalla sola. Coltics Advance, el descongestivo y lubricante ocular. Único con doble acción para aliviar las molestias oculares. Coltics, ojos frescos, siempre. ¿Qué les parece si nos metemos en esta entrevista con el manager de River Plate Gaming? Sí, señores. Ahí vemos el escudito del Club de Mis Amores. Estamos hablando de Julián Cocho Velasco. Y le preguntamos cómo se inició en el universo gamer, cómo es el rol con los jugadores y el desempeño de los equipos en las diferentes competencias. Ah, y una cosita, tenemos una sorpresa para el final. Así que, lo vemos. Y seguimos en TLFI Sports y es momento de hablar con el manager de River Plate Gaming. Señores y señores, el cuadro de Mis Amores. Está con nosotros Julián Cocho Velasco. Cocho, ¿cómo andás, querido? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Todo bien acá? ¿Todo tranquilo? ¿Acá andamos? Bueno, te veo muy bien vestido para la ocasión. Y la verdad que menos no se podía, me parece. Qué lindos colores. Bueno, igual llamo a todos los hinchas de otros clubes y de otros equipos a que escuchen esta charla porque tiene que ver un poco con la pasión que tenemos todos a través de los videojuegos, de los eSports. Y te quería preguntar, la primera para romper el hielo, ¿cómo arrancaste en el mundo del gaming? Y, a ver, el gaming en Argentina viene hace un poco más de cinco años como que ya está instalado. La realidad que uno siempre jugar y demás empezó a ver cómo fue creciendo el tema de eSports en el mundo en general. Yo jugaba mucho al LoL hace casi diez años. Y, bueno, como que con todo el tema de los mundiales y todo eso, como vas viendo como que la gente cada vez está interesando más. Y, bueno, también llega acá la información y uno se fue metiendo, viendo cómo podía empezar, pidiendo consejos a los chicos de otras organizaciones. Yo, por suerte, tuve, no sé si la suerte o como que empecé a conocer los chicos de la Gospu Army y demás. Y, bueno, empecé a meter y gracias a eso empecé como en el mundo gaming, por así decirlo. Me imagino que tu laburo habrá arrancado de cero, como esto que contabas. Porque cuando uno lo remite, indudablemente, al fútbol, decir, bueno, vamos a armar un equipo, tenés que ir a buscar, ¿no? En los clubes, a los semilleros, a ver qué jugadores puede llegar a haber. Me imagino que habrá habido toda una búsqueda, como contabas vos. Y después conformar un equipo y después llevar adelante el rol de manager. ¿Cómo es ese día a día con los jugadores? ¿De qué te encargás? ¿De qué no te encargás? ¿Cómo es el vínculo con ellos? Ok. Mirá, lo principal que cuando yo me levanto siempre es ver si tenemos algún partido, o sea, qué actividad tenemos ese día. Hablo con los coaches generalmente. Con los chicos, obviamente, entro en el Discord, hablamos todo. Pero con el que primero manejás, digamos, siempre es con el coach por un tema, más que nada, de organización y demás. Y ver si necesitan algo y que el coach se maneje conmigo directamente. Porque imagínate que tenés cuatro equipos. En cada equipo, tres a cinco jugadores. Que te hablen 25 personas por día, te podés imaginar que te agarra un colapso mental que no está tan bueno. Entonces, siempre nos manejamos más con el coach. Bajamos la línea por el coach, con el coach, con el manager. Y nos encargamos, obviamente yo, de hablar con las organizaciones de los torneos y de cambiar horarios. Si necesitamos algún partido, reprogramarlo. O mismo las inscripciones a los torneos de los chicos y demás. Ok. Y una vez que eso ya está más o menos aceitado en el día a día, vienen las competencias. ¿Ustedes prefieren como club tener un gaming house? ¿Prefieren que cada uno trabaje desde remotamente de su casa? ¿Cuál es tu preferencia como manager? Mira, yo creo que si no tenés la posibilidad de tener una gaming house, que también es, ojo, convivir, jugar con la misma gente, convivir y todo, no es algo tan fácil. El día a día no es de lo más siempre llevadero. Obviamente, el trabajo de uno más el coach. Y generalmente es que eso sea lo más leve posible. Estás lejos de tu casa y demás. Bueno, en nuestro caso River prefiere gaming office, en el que los chicos tengan la manera de poder ir a su casa. Si viven cerca de la gaming office, vuelven a su casa y vienen a jugar los días, o sea, todos los días de entrenamiento y los días de torneo. Recordame las nacionalidades de los jugadores. ¿Cuántos argentinos tenés? ¿Cuántos brasileños? ¿Cómo está conformado el equipo? El analista es argentino y los tres chicos son brasileros. O sea, nosotros buscamos un equipo competitivo para la Master League y vimos que ellos eran un equipo muy competitivo. Lo que no te permite Master League es tener, mínimo tenés que tener un jugador de tu país. O sea, alguien integrante del estado. Entonces, el chico Felipe es nuestro argentino que es fanático de River. Y lo primero que hizo es, yo quiero jugar en River. Tuví dos, tres reuniones antes de... Obviamente, porque hay un montón de gente que quiere jugar en River. Pero bueno, tuve dos, tres reuniones antes y pudimos ahí lograr un buen acuerdo. Che, Cocho, ¿se puede ir a visitar la gaming office? O sea, ¿podemos estar ahí conociendo el lugar? ¿Por ahí una partidita con los chicos como para entrenar? Obvio, obvio. Más que bienvenido, sí. Pueden venir. Mismo, jugamos nosotros dos, si quieres, contra ellos dos que seguramente le vamos a ganar. Porque la tenemos re aceitada. Así que, de eso te preocupate. ¿Cómo ves al equipo? ¿Cómo va River en esta competencia, la Pluto TV Master League? Por ahora vamos primeros. La verdad que los chicos tienen un nivel, para mi gusto, superior al de los demás. Perdimos un solo partido otra con Indians. Puede pasar. Como todo buen equipo puede tener un mal día. Siempre vas a ser el mejor. Y tenés que entender también que podés perder. Pero nada, la realidad de los chicos los veo confiados. Son chicos que vienen jugando hace más de un año juntos. Cuando obviamente uno ve la parte de los tryouts y habla con ellos, se los ve que están cómodos. Y eso está bueno. Y se llevan bien entre ellos. Los que también quieran sonar en un equipo, es súper importante que se lleven bien. Ellos hablan portugués, pero bueno, entienden español. Es como cuando te hablan, viste, en portugués, más o menos le vas a entender. Pero bueno, gracias a esto de que tenemos el manager que habla en español, es mucho más fácil la comunicación. La verdad que estamos contentos con el equipo que logramos encontrar. Para alguien que nos está viendo, que tiene el celu, que por ahí juega, o por ahí dice, che, me lo voy a bajar, porque están hablando de Brawl Stars, no tengo mucha idea de qué es, o vi el juego por los resúmenes. ¿Cuáles son los primeros pasos como para arrancar? Y si en algún momento deseas meterte ya de lleno en la competencia, poder ir sumando puntitos y experiencia a la hora del juego en este tipo de aplicaciones y de torneos. Mira, primero que nada, saber que hoy los esports son deportes al igual que cualquier disciplina tradicional, o sea, ir a jugar al fútbol o juntarte a jugar a un juego mobile, es súper profesional de las dos partes. O sea, vos lo podés hacer por ocio o competitivamente. Brawl Stars tiene un promedio de edad entre 10 y 14 a 16 años. No más de eso. Y es muy difícil para un padre entender que su hijo es bueno en una disciplina mobile. Primero que nada, para mí, en este tipo de deportes, tiene que tener el apoyo 100% de los padres o entender los padres que estamos en un mundo que cambia constantemente y me parece que uno que trabaja en la parte de deportes electrónicos quiere que esto siga creciendo. Esta pregunta viene muy de adentro y es muy personal. Yo veo que tenés la camiseta de River puesta, esa es la camiseta de fútbol, pero me imagino, me imagino que ustedes deben tener una casaca representativa de River Gaming y que en algún momento TLF y Sports se va a poder hacer con una como para poder sortear. ¿Es posible que podamos hacer una gestión? más que posible, más que posible. Lo vamos a tramitar, quedé tranquilo. Pero ahora no te la podés quedar vos, ¿eh? Bueno, eso justamente es eso. Por ahí podemos conseguir dos y quedarme una por ser hincha de River. Pero bueno, si hay una, seguramente, como corresponde, la vamos a sortear por nuestras plataformas digitales. Cocho, la verdad que fue un placer hablar con vos. Te deseo lo mejor para lo que resta, porque falta poquito, River está ahí, todos estamos cruzando los dedos para que se dé el gran objetivo. Así que, lo mejor para lo que resta del año y un cariño grande a todo el equipo de River Plate Gaming. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por el tiempo, Javi. Nada, cualquier consulta que quieran, yo estoy disponible, me pueden buscar por Twitter. Somos súper abiertos, la verdad que esta escena es, todos que estamos dentro queremos que siga creciendo y que bueno, que en algún momento, como dije antes, nos tomen más en serio en cuanto al profesionalismo y que entiendan que se puede trabajar, se puede entrenar o se puede vivir de esto también. Perfecto, Cocho, te mando un abrazo grande, cariños. Muchas gracias, Javi. Nos estamos viendo pronto. Dale, hasta luego. Pero miren lo que tengo acá, la camiseta oficial de River Plate Gaming, sí señores. Y ustedes, se la pueden ganar. ¿Cómo? Tienen que seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, arroba TLF y Sports. ¿Yo puedo participar? No, no. Bueno, acaban de decir que yo quedo afuera del sorteo, me encantaría ganármela, así que les deseo toda la suerte a ustedes. Arroba TLF y Sports. Nos siguen, busquen el último posteo y ahí van a tener los pasos de cómo ganarse la camiseta. Le agradecemos al manager de River Plate Gaming, Incocho, que nos la mandó. Y seguimos en TLF y Sports. Momento de ver el avance del episodio 4 de Streamers. Recuerden que pueden ver el capítulo completo en nuestro canal de YouTube, en nuestra web y escaneando el código QR. En este caso, Fedeini les preguntó a las y los streamers por qué los eligen. Estos respondieron. Es lo que ven en mí. Yo creo la espontaneidad. Y yo siento que también la gente se siente identificado, quizás, o también te admiran. Hay cientos de streamers transmitiendo la vez. La oferta es de lo más variada, pero por qué los eligen a ellos y no a otros. Yo creo que se sienten identificados conmigo. Soy un chabón muy abierto que realmente siento que dice lo que piensa. Me gusta hablar de temas polémicos, me gusta abrirle la cabeza a los chicos. Es difícil de contestar porque justamente es difícil contestar sin ego, ¿no? Hay un instante en donde entra alguien, te mira 15 segundos y si vos no hiciste o dijiste o hiciste algo que lo atrape, esa persona se va. No, no sé por qué me ven. Supongo que es carisma. O sea, yo me acuerdo que cuando se veía a la gente era por su carisma. Entonces, supongo que me siguen por eso, pero me encantaría saberlo. ¿Qué tienen estos y estas streamers que no tengan otros? ¿Y en qué se diferencian de cualquiera de nosotros que quiera prender la cámara y hacer un stream? Supongo que la mayor cantidad de la gente que entra a mi stream es porque les causa gracia. Messi llegando a su casa materna en ese... Perdón, voy al baño. Llega al baño y pasa esto. Y aparte porque debe sentir algún tipo de empatía o se debe sentir parecido a mí en gustos. Mi streaming se basa mucho en lo que son mis gustos personal, las cosas que me gustan, las cosas que me hacen reír a mí. Supongo que porque se ríen de las mismas boludeces que yo. Nosotros hacemos algo que es bastante difícil que es varias horas de IRL, es decir, charlando, contando anécdotas, haciendo nosotros mismos, haciendo chistes, haciendo humor. Yo creo que el humor que tenemos Pimpe y yo es muy espontáneo y es muy chispa, es decir, de lo que sale en el momento. Pimpe, no sé, había una gorra, había una remera de algo y por ahí se lo puso y ahí armamos un sketch en el momento, improvisación. Yo no dormí sola, amigo, con vos salimos de tomar birra y yo no dormí una pizca. Bueno, últimamente mi contenido cambió muchísimo y empezó a hacer mucho Discord con la gente, entonces empiezo a tener otro feeling porque estoy en llamada todos los días con mis seguidores. Hola, soy Marta y bienvenidos a mi canal y todos los días me cuentan algo. Go, chamuyo, full piernito. Tengo dos ositos, uno que se llama amigo y otro tigo. ¿Qué tal si tú te quedas conmigo, yo me quedo contigo? Entonces, creo que ahí se genera más cercanía, no es como algo que ves tan lejos ya, como un streamer que veías lejos y decías, wow, sino que estás hablando con esa misma persona. Mirá, mi streamer es muy variado, hay gente que me mira siempre, haga lo que haga, esté cocinando, esté jugando un juego, esté haciendo yo consultorio con los viewers, algo que haga, hay un grupito de gente que está mirando siempre. Después, te diría que estoy jugando al counter, ¿te gusta el jueguito? Yo creo que está bueno que sea variado, hay gente que te mira porque se encariñó con vos, hay otra gente que le interesa particularmente el contenido que hiciste ese día, yo sé mucho de las preguntas picantes de la verdad del sexo que para mí ponerle no es un tabú. Juguetes sexuales que quieren probar. Vimos un pene de goma, una tula, sí, que es doble, como que es pene de los dos lados, no sé cómo explicarlo. Es doble cabeza, mutante. Es como un constante sentido de me están juzgando en muy pocos segundos y quizás yo en un momento, no sé, me enojo o digo o respondo mal. ¿Dónde mierda jugué? O quizás es una pequeña palabra que uso que a una persona no le gusta y decide que ya no valgo la pena o que quizás no merezco la oportunidad. Entonces, me di cuenta que es re loco porque en el momento cuando vos estás streameando no te pones a pensar que quizás lo que vos estás diciendo está siendo la primera impresión de alguien. Decir, hay miles de millones de millones de canales online y hay gente que elige verme a mí. Yo creo que es porque simplemente soy transparente y simplemente muestro como lo que soy de manera en la mesa. O sea, yo soy así y si estoy enojada, estoy enojada. Tipo, no voy a fingir estar contenta para hacerte feliz. Algo clave que siento que la mayoría de los creadores de contenido ignoran y es algo que es súper real y que lamento que los decepcione y que lamento que los tire para atrás. Y yo creo que por lo menos en la región hay pocas mujeres que estén tan adentro en los videojuegos como lo estoy. Mirá esta tapa, burdo. Ah, esta tapa. Esta ida. Está callada. ¿Entienden? O sea, estudio de desarrollo de videojuegos. Como que tengo la vista no solamente de jugadora sino como de desarrolladora y por ahí para ciertas personas eso les resulta interesante. Tal vez hablamos de algún videojuego o debatimos sobre algún aspecto de los videojuegos en la vida cotidiana que sabemos que siempre fueron muy bastardeados. Entonces, por ahí la gente que me ve como que le interesa cómo es la vida de un jugador y dedicarte a los videojuegos. Encuentro un surco muy grande entre mi público. Tengo gente que me mira de 15 años por el sueño de jugar en 9Z o ver videojuegos o ver el ambiente de los eSports y tengo gente muy grande que me mira. Gente de arriba de 22, 23 años que me ven como referencia en el mundo de los negocios. Lo que estoy haciendo, yo me siento un héroe haciendo lo que estoy haciendo. Yo me siento un héroe, me siento un puto héroe porque yo me voy a hacer algo que nadie se anima a hacer y yo cuando otro argentino me diga Fran, no aguanto más me quiero ir yo le voy a dar la mano lo voy a emplear y le voy a dar la oportunidad de nacionalizarse en otro país. Yo creo que la gente se ve a ellos mismos en mí porque yo me quejo mucho hago como espamento cuando juego y el jugador más promedio tiene más mi onda. En cambio los jugadores profesionales profesionales cuando aprenden son más serios es como otra cosa no todos pero digo y también eso viste que te ven como que vos te animás y admiran eso. Y recordá que todos los lunes miércoles y viernes a partir de las 19 horas podés ver la Pluto TV Master League sí en las plataformas digitales de TLF y Sports los mejores clubes de Latinoamérica compitiendo en el Brawl Stars yo ya me bajé el juego ¿querés descargarlo? escaneá el código QR y comenzá a divertirte. Amigas y amigos es momento de despedirnos como siempre les decimos estamos todos los días a todo momento en nuestras redes en nuestras plataformas digitales arroba TLF y Sports en especial en Instagram donde vamos a estar sorteando la camiseta de River Plate Game nosotros nos reencontramos el próximo domingo a la medianoche para ir juntos al siguiente nivel ¡Chao! ¡Gracias!